El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, mi cochesumare Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo veas, bro Ya ve, soy el cacas, empezamos Y mientras tú te llenas en los ciclos, hablas tú, huevadas y me chambear Ocochesumare, me viste ese cuarto poder, te que dije esto y tictito Ocoches, te voy a ver, no sonse mierdas y todas son que me janto chupando chela Que me pica, puta, puta, puta Señora Damayo, señora Aletona Toditas las cojudeces que están hablando, toditas, se escuchan Uy chucha, hablé de más, como la queico Ja, la fecha igual un pulpit Deja de decir que la pareja es LGTBIQ No tienen derecho a mostrar su afecto en público Porque ya empezó, eres informado El único noticiero que le pica la mano por sacarte la mierda Y me refiero a ti, matón de cuarta conocido como Héctor, el imbecerril Pero cambiando de tema, Odebrecht es como un mocoso que usa jebe con retardante Cuando piensa que ya acabó, respira hondo Y sigue culiando como pendejo Salvo que en este caso, el culo en cuestión es el nuestro Y como preso nuevo, no estamos de acuerdo con la metida de rata Porque ahora resulta que en la confesión del chinopinto carioca Marcelo Odebrecht Hubieron bastante personajes y obras hiperinfladas Que Marcelito, casualmente, se olvidó de mencionar Por lo que ahora que ya reventó el cucho De todo el mundo ya se enteró esa huevá Marcelito le ha pedido al equipo especial de fiscales ¿Por qué no hacemos una nueva rueda, niña? A lo que los fiscales respondieron algo así como Ya, niña, ¿qué chucheña vas a negociar, niña? ¿Tu culiña? Desde la libertad de Marcelo a esta saturación del partido Está más cantada que la gasolina de Dari y Aki Ese reventó de recuerdos, me escuché Tomás, tú nunca vas a entender esa huevá Para que con Carface saque tu línea Ahora se ha registrado en el sector de operaciones estructuradas Conocida como la sección de comisiones aceitadas Y rupturas de muñecas 45 nuevas operaciones Para lo de la César Vallejo 45 nuevas metidas de rata en obras infladas En total suman 10 millones de cócoros con salido de la caja 2 Conocida como la caja de la que presuntamente le daban su propina a Alan, el fiambre García Alejandro, el chargito Ledo Que con la asesina, no como su viejo la asesina, no La asesina Fujimori Hoy anda el uva de mosto Humala Porque está así de pisado a vivo ese concha sumario Susana Eje, eje, eje Villarán Pedro Pablo, el cabano sin cuchiji Lorde Flores Que buen nano Luis Catañá, el ocio, ese bastardo amarillo Y su respectivo chupe de camarones Colega de este pechito que a la firmeza ya me aburre de hablar de esos concha sumares Porque comer y hablar de puro chorizo también cansa Pero que los próximos meses veremos crecer esta lista de choritos a la parmesana Ya que según vaya cantado mi querido Marcelo Odebrecht La lista, como cuando veo a tu hermana, irá aumentando Ya que hasta el momento hay identificados 11 proyectos públicos A los que llegaron estos nuevos 10 millones de cocorocos gringos 10 millones de cocorocos de los que Marcelo nunca habló Porque según él, no me pregunta niña Como comprenderán, este pechito se puso picado porque Ni poniendo bancos hago tanta plata Chapeé mi pluma y quise ver cuántos acuentes o reconches sumares De obras públicas aquí en Perú Entonces chapeé todos los motos que ya declaró Marcelo Y que fueron confirmados por la justicia peruana E hice esta lista que dice más o menos así Para la carretera Chaca-Jargués 157.894 cocorocos Para el tren eléctrico tramo 1 y 2 1.856.000 cocaso gringos Para la vía Cota Verde Callao 350.000 con caras Para la ruta de Lima 1.078.158 coquitos copitados Para la carretera interesónica Sur 4 millones de palos verdes Para el H2 Olmos 126.279 estafilococos Para la vía Vitamino del Cusco 978.946 coca colas Y para Chavimochic 447.367 coquetones cocos gringos Dios joven No te muevesa Lo que daría un total aproximado de 8.994.644 coca Cocoteros Gringos Rubios Y Arios Recién salidito de la caja 2 Con lo que Chalo le aseguró el puesto De concesionar a ganadora A Odebrecht Esto es esta de las obras Que acabo de mencionar También no se ha tarado Para la oreja Un poquito de atención Si acabo hubiera un culo Ahí se enfrentaría esa atención Pero yo El muchacho Como no hay culo No presta atención Obras que Odebrecht Luego hiperinflaría Gracias a nuestros gobernantes Obras construidas con el culo E hiperinfladas Que lamentablemente Nosotros Sin más remedio Tenemos que seguir pagando Utilizando Y rezando Para que no se caigan Esas huevas Por lo que hoy En este tu canal Conmemoramos Gracias a nuestros gobernantes El día nacional De la mezquilla de rata Así es Hoy como peruanos Tienes derecho a A tu amigo A tu hermano Al compasión Que tienes al lado Así que si hoy Tenías que parcharle la junta Al huevonazo con el que trabajas Míralo con cara de huevón Y le dices Uy no tengo manito Si hoy tenías que pagar La pensión de tus hijos Mira a tu mujer a la cara Y con orgullo Y dile Uy como hacemos Si hoy Tenías que entregarle Un informe a tu jefe Míralo en los ojos Como peruano cabecero Que se respeta Y suéltale su rico Y a mañana será Porque hoy Conmemoramos La metida de ratas Que nos han hecho Y celebramos La próxima metida de ratas Que nos van a hacer Pero es peruco Un chatubare Al terminar de esta edición Me enteré de que Mi querido carepiedra Joseph Maimán Abrió nuevamente los chicos Para confirmar Que sano y sagrado El presidente Alejandro Tuleo Recibió 35 millones De cocoroco De la manito de Odebrecht Gracias a la caja 2 Tendrá algo que ver Con los 10 millones Que el chinopinto carioca Nunca mencionó Pronto Lo debigaremos Pero no lo traeremos Porque así de conjuda Es la justicia peruana El mítico aeropuerto De Chinchero Ahora está en manos De un consorcio Surcoreano Que promete Al mejor estilo De Chibolín Darle a los cuqueños El sueño Del aeropuerto internacional Propio Cuando todo el Perú Pensó De que este cucho Tenía menos arreglo Del cerebro De Héctor y Peseril Apareció Corea Airports Para devolverle la fe A mi batería cuqueña Igual mi batería cuqueña Está más asada Que la concha y su bares Y saben que este consorcio Al igual que Chibolín Lo más seguro Que se traiga algo detrás Y el fiscal que lleve casos Madre mía No tiene cuanto chucha Citar al expresidente Ollanta El pizarra Humala Para su respetivo Reconocimiento de bocina A ver si eso no es El capitán Carlos El fiscal Al llegar a estar ocupado Consiguió la entrada Para batallón Y la visitadora El musical Puente de escena En el que este vecino Chambea Va a poder seguir haciendo El desinformado Así que chapa Tu centras en la descripción Con chatumario Te corto Esto fue desinformado Recuerda piratear Para difundir Y si no te gusta esta hueva Deja de discriminar A la gente Por lo que se mete de asterisco A ver si así te funciona El mojón ese Al que llama cerebro Ya que ahora que hable Marcelo Ya me cagué Con chatumario Que por qué cacas ¿De dónde chucha Crees que saco tanta plata Para mi polo de la mocha? ¿Ah? Del partner del canal Pero eres cojudo ¿no?